Lo que yo atracté y vi y relacioné, pues es que realmente nosotros como ciudadanos Vemos lo que sufrimos en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestro estado ¿Qué es lo que realmente nosotros sufrimos? En mi caso sería un espejo en el sufrimiento por nuestros hijos, los estudiantes, los 43 Que realmente el gobierno nos los masacró Y nosotros sabemos que fueron los policías municipales los que levantaron a los 43 estudiantes Y sabemos que el gobierno lo tiene, entonces es allí donde yo también capto que Pues todos sufrimos de la presión de este gobierno Que realmente unos sufren porque les quieren quitar la tierra Otros porque quieren meter compañías como esos de gas y todo eso Y sabemos que realmente es peligroso para nosotros como los seres humanos Entonces ahorita nosotros estamos en lucha de nuestros hijos Y es eso pues donde a mí me fortalece al ver que todos sufrimos por el mal gobierno que tenemos Y yo realmente hoy analizo pues muchas cosas Que realmente me fortalece y que me da fuerzas para seguir adelante Y pues como he dicho ahorita lo primordial es la aparición de nuestros hijos Los 43 estudiantes Esos 43 abrazos para mí es algo que me representa O que nos dieron para llevarlo a los 43 padres De los 43 alumnos que están desaparecidos Y que ese abrazo para mí significa Es el abrazo de un estudiante Tan como mi hijo de un estudiante De todos los estudiantes que están desaparecidos Y que ese abrazo para mí me fortalece Y yo también tengo confianza que ese abrazo va a llegar A esos hijos desaparecidos Porque yo también a través de estar en el aire Donde me da, donde respiro aire puro Me fortalece Y le pido pues a ese Dios Que es más grande que nosotros Que le dé fuerza a nuestros hijos Para que cuando nosotros los encuentremos Ellos estén bien Estén bien Y que pues los demás ya veremos cómo se podría componer Porque realmente Psicológicamente pues ellos van a venir medios maltratados Pero creo que con el tiempo los vamos a sanar Y entonces ese abrazo creo para mí Es lo que me ayudó para refortalecerme Y seguir luchando Por las injusticias de este mal gobierno Pues necesitamos encontrar a los compañeros Es lo principal ¿Para qué? Para que ya nos sienta más fortalecido Y podamos hacer justicia ¿Y justicia cómo? Pues a través de que nosotros Como así como tienen Se organizaron los zapatistas También nosotros Debemos de organizarnos De que Y cómo pues Es a través de visitando Visitando a una persona Diciéndole esto y esto Que debemos hacer Pero Guardar el anonimato ¿Por qué? Porque si yo ando diciendo esto Esto vamos a hacer El gobierno nomás nos anda siguiendo De antemano Pues yo agradezco A este A todas las organizaciones Y pues Que este Nos han apoyado ¿No? Donde quiera que vamos Ahí están Y eso pues De antemano no No tenemos con qué pagar Pero creo que este Con nuestras experiencias De lo que estamos sufriendo Creo que se van a fortalecer también Todos ellos Ustedes Porque Nosotros sufrimos Por la pérdida De nuestros seres queridos Pero también perder Algunas tierras También Es duro Porque este No tenemos dónde Con qué Dónde sembrar Nuestra labor Nuestra cosecha Realmente Y pues De antemano Les agradecemos A todos ustedes Por habernos visitado Y que esto No No cabe Sino que siga adelante Hasta Conseguir Lo que El objetivo Que queremos